qué tal amigos bienvenidos al puro blog de un país para fumárselo diréis qué es esto del puro blog en las cuatro temporadas de un país para fumárselo podéis encontrar vídeos de diferente temática visitas a cabas de cigarros presentación también de cigarros entrevistas con periodistas en fin con influencers un contenido muy variado que ahora en el puro blog queremos un poco como ordenar por un lado tendremos los episodios de un país para fumárselo estos episodios siempre están relacionados con la con los viajes con el cigar track y con esas entrevistas y ese contenido en el cual otras personas con las que podamos interactuar pues nos explicarán pues diferentes anécdotas o sus vivencias del mundo del cigarro qué contenido podéis encontrar en este puro blog específicamente pruebas de cigarros qué liga de tabaco tiene cuál es el contexto histórico por el cual se creó ese ese cigarro en fin detalles que estamos convencidos que pueden ser de vuestro interés y si os parece bien entramos en materia el primer cigarro de este puro blog es el joya de nicaragua número uno la envasador os lo presento lo que nos vemos en el próximo vídeo es un día de hoy Este joya de Nicaragua número uno, el ambasador, forma parte de lo que joya denomina obras maestras. Son diferentes líneas de cigarros que tienen un contexto histórico que ver o bien con la fábrica o inclusive con la historia del país de Nicaragua. 4-5, por un lado, 5 décadas, hacen mención a lo que serían los años de fundación de la compañía, sus aniversarios. Y este número uno, el ambasador, debe un poco su nombre a su historia, que es muy interesante, su historia diplomática. No en vano es el cigarro que los embajadores políticos nicaragüenses obsequian a sus contrapartes del resto del mundo. Y entiendo la elección, porque es un cigarro que lo que rezuma por los cuatro costados es elegancia. Mirad que formato más bonito. Este Lonsdale, que es un tabaco de algo más de 6 pulgadas con un cepo contenido de 44, es, como os digo, sobre todo un tabaco muy elegante y con una fumada muy cremosa. Una fumada en la que en ningún momento una nota sube por encima de otra. Cuando me lo presentaron por primera vez, me generó mis dudas. ¿Por qué? Esos topicazos, ¿no? De la capa conética de España, un mercado que parece que fuma solo fuerte en su momento. Todo eso ha cambiado muchísimo y uno, bueno, pues no tiene ningún problema en reconocer cuando se equivoca. Antes de fumármelo, por supuesto, porque cuando me lo fumé, obviamente me gustó muchísimo. Porque, como os digo, es un tabaco que es que le encajará a cualquier fumador, novel, veterano. Es un tabaco eminentemente sabroso. Realmente es una delicia. Y entiendo muy bien esa elección como cigarro protocolario. De hecho, no es esta la anilla original con la que se obsequia, digamos, a esos embajadores o esos políticos. Sino que lo que se utiliza es el escudo de armas de la bandera de Nicaragua. Y como un cigarro protocolario ha llegado a manos del consumidor, lo podemos disfrutar a día de hoy todos. Pues os cuento. En el año 2018, Joya Nicaragua cumplió su 50 aniversario. Para ello hizo diferentes eventos festivos. Y envió a diferentes blogs, revistas especializadas de todo el mundo, pero sobre todo de Estados Unidos, un cigarro muy especial. Un cigarro que tenía una anilla, que no es esta. Es una anilla, digamos, que Joya sacó, digamos, creó para esa ocasión. Una anilla, de hecho, muy elegante, muy bonita. Y ese cigarro no estaba a la venta. Era un tabaco de demostración que se podía encontrar en eventos, en fin. Pero dio la casualidad de que diferentes influencers, revistas especializadas, lo valoraron. Y lo valoraron de una manera tan brutalmente positiva, que Joya Nicaragua decidió llevarlo a la producción. Con muy buen criterio pensó que es un cigarro que si le estaba gustando a tanta gente y tanta gente lo valoraba, pues seguramente habría que lanzarlo al mercado. Este cigarro está confeccionado con tabacos 100% nicaragüenses para capote y tripa. Tabacos de cortes bajos, tabacos muy finos. Y tiene una capa espectacular con ético de ecuador. Una capa sedosa al tacto, carmerita, que es un auténtico espectáculo visual. Muy bonito, muy elegante el conjunto. En toda la fumada nos encontramos una fortaleza de suave a suave. Yo diría que en ningún momento se acerca a la fortaleza media. Un tabaco que tiene un vaivén de sabores impresionante, pero siempre como que una nota no está por encima de la otra. Es un tabaco riquísimo. Y se me ocurre que si podríamos ponerle un adjetivo, por lo menos yo, lo podría definir como un tabaco súper cremoso. Normalmente yo el tabaco, uno de los sabores que más me gustan a mí encontrar es la cremosidad. También otras notas diferentes, pero en este caso la cremosidad está, vamos, os la encontráis de principio a fin. Y es un tabaco realmente divertido y finísimo. Un deleite. ¿Y con qué me gusta combinarlo a mí? ¿Cuál es mi combinación ganadora para este Joya de Nicaragua el ambasador? Pues yo creo que es un cigarro que yo me puedo fumar en diferentes momentos del día y yo suelo asociar el maridaje de un tabaco a eso, al momento del día. Con lo cual yo creo que es muy camaleónico. Si yo tuviera que decir con qué lo he disfrutado yo más, seguramente con algún vino y con algún licor dulce. Pero una vez más, son mis predilecciones. Yo cada vez también estoy aprendiendo que, bueno, cuanto más mejor, ¿no? Y hay que probarlo con diferentes licores. Y en la sección de hoy de la combinación perfecta, hoy tenemos la inestimable ayuda de David Blasco. Uno de los fundadores del Club Momento Humo. Y ya os avanzo un auténtico fan de este Joya Nicaragua número uno. Solo tenéis que mirar todas las fotografías que cuelga en Instagram con diferentes maridajes. Al cual más interesante. Y hoy le pedimos que nos explique un poco cuál es su predilección con este magnífico cigarro. ¿Qué tal, David? Muy buenas. ¿Nos podrías explicar cuáles son tus gustos, tu combinación con este número uno? Pues, Ernest, es un placer estar aquí contigo. Y un placer que me hayas elegido para uno de mis tabacos favoritos. Desde que llego en 2020 a España no me he parado de recomendar porque me parece una auténtica maravilla. Y es, dentro de estas líneas, esta línea de obras maestras de joya, este número uno, el Ambrasador, que me parece una maravilla. Las razones. Más allá del formato, nos salimos de esos formatos estándares que estamos de sota, caballo, rey, tan habituales en España, de clora, robusto, toro. Tenemos un formato distinto, un formato muy, muy, muy elegante. Y que nos va a dar una evolución muy interesante durante la fumada. El tabaco, dentro de lo que es joya, me parece muy, muy distinto. Desde también esta capa conéctica, que no es tan habitual, esta capa de color así carmelita, clara, carmelita, que es una maravilla. Pues, hasta la fortaleza. Hablamos de un tabaco, de una fortaleza media y que nos va a dar una fumada muy, muy, muy cremosa. Que me parece muy interesante. Esa cremosidad, esa punta, a veces incluso dulce, la encontramos curioso en el aroma. Cuando me da la nariz, madera, un toque avainillado, frutos secos. Y luego, durante la fumada, pues lo que comentaba. Es un tabaco especialmente cremoso, donde vamos a encontrar ligeras especias, sobre todo en el primer tercio y en el último. Vamos a encontrar madera, vamos a encontrar toques avainillados. Vamos a encontrar frutos más cítricos que otra cosa, pero muy, muy entrantes. Encontramos una cierta evolución y también cacao al final. Un tabaco que evoluciona muy bien, siempre, siempre cremoso. Esa fortaleza media nunca pega, por lo que tienes hora y media, dos horas de fumada muy, muy interesantes. Y me pedías que hiciese alguna recomendación para este número uno de maridajes. Y he elegido, pues dos cosas que creo que le van muy bien después de haberlo fumado varias veces. Y podemos decir que una es un chocolate, ¿vale? Un chocolate negro, porque el tabaco tiene cacao, pero este caso con una punta de sal. ¿Por qué? Porque en el último tercio yo siempre he encontrado puntas de tofe. El tofe es ese dulce con salado, porque se hace con agua marina el caramelo de tofe, junto con el cacao que encuentro en el último tercio, creo que le va muy bien. El chocolate le va muy, muy, muy bien a los tabacos. A este le va especialmente bien, pero este con una punta, con una pizca de sal va maravillosamente bien. Y después, con esa fortaleza media que hemos hablado que tiene el tabaco, no le podemos meter una bebida alcohólica muy, muy, muy potente. Le van infinidad de bebidas bien. Y yo esta vez me he encantado por un brandy. Pero por un brandy que a mí me tiene enamorado, como el tabaco. Es un brandy mallorquín. En este caso, Suao. Brandy Suao, 25 años. Que lo mismo, le estamos dando un toque dulce que le va bien al tabaco, porque tiene también cierta melaza, tiene esa cremosidad. Y porque también, en este caso, en este ron, encontramos madera, que encontramos en el tabaco. Encontramos fruta, en este caso es más manzana en el tabaco, no encontramos esa manzana, encontramos más cíticos. Pero sí que encontramos también cacao en el brandy y lo encontramos en el tabaco. Creo que maridan muy bien y van de la mano maravillosos juntos. Y por último, pues nada, despedirme, darte las gracias por poder participar y encima hablar de un tabaco que me tiene enamorado. Lo he dicho continuamente y quien me siga en redes ha visto que me he fumado mucho, si no, no paro de recomendarlo. Y voy a terminar el tabaco con la tercera recomendación de mariaje, que es que me voy a ver el nuevo capítulo de El Mandaloriano, de Mandalorian. Porque también yo creo que cine, las buenas series, un buen disco, un buen libro, siempre maridan también muy bien con el tabaco. Un fuerte abrazo amigo. Muchas gracias David, hasta pronto. David nos ha mostrado cuál es su predilección a la hora de combinar este cigarro. ¿Cuál hubiera sido vuestra combinación ganadora? La verdad que me quedo con las ganas de saberlo. Pero esto no puede volver a ocurrir. Necesito de vuestra colaboración. A partir de ahora avanzaremos. ¿Cuál es el siguiente cigarro a reseñar en este blog? Para el próximo, la próxima semana, hablaremos del Joya Nicaragua 4.5 Edición Limitada Europa. ¿Y cómo podéis colaborar? Pues nada tan fácil como que nos compartáis en nuestro Instagram de UnPaisParaFumárselo un vídeo máximo de 30 segundos en formato vertical explicando eso. ¿Cuál es vuestra combinación? ¿Con qué os gusta maridar esta línea 4.5? Si no encontráis ese cigarro Edición Limitada, que la verdad que ha entrado en contadísimas cajas de España, pues puede ser cualquier cigarro de la línea 4.5. El Petit Corona, el Doble Robusto o el 4.5 Torpedo. Cualquiera de ellos valen para hacerse una idea de con qué combina, qué tipo de licor, café, cerveza, en fin. Con qué os gusta a vosotros. Si en vez de un vídeo preferís enviar una fotografía, ningún problema. También lo compartís en el Instagram de UnPaisParaFumárselo. Y todo ese material lo colgaremos en el siguiente blog. Y nada más amigos míos, espero veros a todos en el siguiente puro blog de UnPaisParaFumárselo. Y recordad, como siempre, que la vida es bella y con un purazo muchísimo más. Hasta pronto. equal director de UnPaisParaFumárselo. ¡A ver!